Este próximo jueves 14 de julio en La Trastienda se va a presentar El Poeta, que es un homenaje musical a la música y a las letras, sobre todo, del cantante estadounidense Leonard Cohen, con sus canciones, pero en español y a cargo de distintos artistas, como Nito Mestre, Daniela Herrero, también Silvina Garré, Antonio Viravente, Emilio del Guercio, Leo García y muchos más. Y hablamos con los productores que están a cargo de este proyecto. Lo estamos recreando porque en realidad estamos versionando sus canciones. Muchas veces parece que en la música popular la poesía, la letra, está un poquito ninguneada. Y la verdad que entre su poesía, que cuenta historias bellísimas, historias crudas, y su música, creo que Leonard Cohen es un artista para escuchar. Surgió la posibilidad de que cada canción sea cantada por un artista. Y se dio de esa manera y bueno, nos embalamos y grabamos infinidad de canciones, casi 40 canciones tenemos grabadas. En la medida que nosotros elegíamos una canción y la empezábamos a grabar, inmediatamente pensamos quién puede ser la voz ideal para decir esta letra, o para entonar esta melodía, o para meterse en este clima que nos está presentando Cohen. Y a partir de ahí lo convocábamos. Y también si hay desde el folclore al pan rock, pasa por convocar la voz perfecta para cantar una canción que para nosotros, si existe la perfección, está bastante cerca de la perfección, que es la obra de Leonard Cohen. Emociona cantar a Cohen, ¿verdad? Y sí, por supuesto. Aparte te genera toda una adrenalina que vamos a ver cómo se despliega el jueves que viene. Estamos todos ahí el jueves que viene en La Trastienda. Muchas gracias. Nos esperamos.